...que lo tiene Aban, ahí va Gonzalo, manda al centro, está Basoler... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Racing, Basoler lo hizo en las alturas, el cabezazo del número 10, al fondo de la red, Basoler, a los 4 de este primer tiempo, Racing, derrota Cruz del Sur de Bariloche, por Basoler, Racing 1, el equipo del Sur... ...se viene Aban otra vez, levanta la cabeza, viene el centro, al rastrón, al primer palo, se le escapó, está Basoler, ¡Gol! ¡Gooooool! 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 De Racing, de Racing, sí señor, de Racing, Basoler, otra vez a los 39, a los 4, y a los 39, Basoler, Racing, Racing, derrota Cruz del Sur, 2 a 0. Y ahora más tranquilo todavía el conjunto labarriense, que obviamente a través del juego iba a llegar en algún momento. Bien robó, bien Basoler, ahí está Basoler, ¡Golazo! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Racing! Farmacia Zoico. El balón que venía para Altamirano, la rosa, dio mal el arquero, está Altamirano, ¡Tiroool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooool! De Racing, Altamirano lo hizo el número 9 a los 4 de este segundo tiempo. el arquero a donde sale el viernes a las 7, el 98 Pop la mañana pego en el palo, el rebote ¡Gol! ¡Gol! ¡Loncon! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol del Chayra! en el segundo tiempo en una ráfaga realmente impresionante ahí viene para Zambrano el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cruz del Sur de Bariloche! ¡A los 44, 17!